Hemos venido a hablar de Yumanji. La película no tuvo que haber acabado como acabó. ¿Por qué? La bala del cazador se queda a escasos milímetros de la cara de Alan. Ahí se inspiró Matrix. Cuando... A lo mejor tenía que haber acabado con un balazo en la cara. ¿Sabes por qué? Todo lo que vuelve al juego son las cosas que han llegado de Yumanji. Ya sean los animales, ya sean el cazador. Pero... Las armas donde las compra. Eso es muy cierto. Humanolandia. Hombre. Las armas las compra en esa buena tienda con el himno mexicano, ¿eh? Y las balas también. A lo mejor les salva el poder del amor otra vez. A lo mejor todo tenía que haber acabado exactamente igual. Pero con Alan Parris un balazo en la frente.